mi negrito se llego la bueno, despues de 15 dias paradita la moto no quiere arrancar vamos a tener que darle una cargadita de bateria para que arranque 15 dias parada se le ha bajado un poco pero bueno nada grave bueno vamos a cambiar la corona y pinion ya estan super puntiados acá tengo los los nuevos coronita nuevo y pinion nuevo gracias a mi viejo que me lo pagaron ahora en Argentina y gracias a Néstor que me consiguió ahí un poquito de precio me consiguió la marca que yo le daría gracias a Néstor aparte también me dio esta el club Falcon aguante ahí el club Falcon gracias Néstor con del centro de aire con el centro de aceite las azules las 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 gracias por todo ahora toco cambiarlo para poder�� de viaje así que vamos a buscar las herramientas necesarias para sacar esta cobrada bueno no tengo una llave de la medida que necesito para aflojar esto y poner esto pero bueno voy a esperar a Jorge el amigo acá el dueño de la entradera a ver si tiene alguna otra herramienta por ahí que me sirva para aflojar esto y y y y y y y y bueno ahora vamos ajustar bien para que quede bien agarrado ponemos y después cambiamos el piñón bueno lista la corona puesta ahí vamos a poner acá ya tengo roto la madre esta pero bueno se quedara roto porque no hay otra y bueno ahora vamos por el piñón ya perdido el piñón ya ya perdido el piñón acá está bueno vamos a desarmar ahora ahí la tapa a este le falta un diente ahí y voló el carajo esto fue cuando corte la cadena cuando venía para acá para la playa antes de llegar a Tulu se cortó la cadena y voló un diente a la mierda en la carretera en la carretera tuve como 5 horas tirado hasta que alguien me auxilie porque se me cortó la cadena me tiraron hasta Tulum y en Tulum pude cambiar la cadena y salir y como le haces así cuando se quede? espero a que alguien me auxilie o si lo puedo reparar yo lo reparo yo depende bueno supongo que es el nuevo bueno vamos a poner esto bueno ajustamos terminamos de ajustar ponemos la rueda y ya por ahí de ahí el otro día que preguntaba uno ahí en el club falconero si este juego era normal y si ese juego es normal ese juego lo hace normal así que no os preocupéis por ese movimiento bueno a lo que sigue bueno esta es la parte mas dificil porque siempre me cuesta un huevo encajar el disco entre las pastillas de freno equilibrarlo de un lado y subir la rueda y necesito como 4 mangos pero bueno a veces cuando uno va a las gomerías se hinchas porque no te la desarmas tienes que aprender a desarmar luego asi que ya lo echo mil veces pero aun asi siempre me cuesta quedar entonces creo que la idea seria bajando un poco la moto pero pero el taco que tengo es muy alto entonces ir abajo va a quedar cruzado esta cagada vuela cada vez que la quiere poner que la acomoda se sale se sale y se sale una y una y una y una si cuando es un huevo la rueda y se cuando sale eh me mata siempre me rompe los huevos me rompe los huevos me mata siempre me rompe los huevos p%$$ y cuando se cae del un lado se cae del otro tambien ahí tiene una puta madre de mierda tiene una de cada lado puta madre la puta encima se fue, se rueda bueno esta parte del video puede que dure bastante asi que la vamos a cortar bueno listo corona y pinion cambiada bueno las balatas estan ahi, todavía le queda algo de vidrio asi que vamos a esperar para cambiarlo mas adelante vamos aprovechar y vamos a engrasar la cadena listo falta hacer el cambio de aceite creo que el cambio de aceite lo voy a hacer mañana porque tengo que salir a comprar aceite y no tengo y ya hace que tarde asi que mañana cambiare el aceite y yo creo que ya ha pasado a la ruta a seguir viaje asi que bueno listo listo estamos cambiando el aceite ya desagotamos todo el aceite ahora vamos a poner el filtro dentro del aceite cambiado aceite salgado vamos a poner el aceite nuevo listo listo Bienvenidos terrícolas, bienvenidos al presente Siempre hay algún color por ahí dando vueltas Que no saben muy bien por donde ando Yo estoy en este momento en Colombia El último capítulo que vieron fue el último de Cuba Este que están viendo ahora es mi llegada a Cancún Y no quiero dejar de agradecer a ese señor Jorge El que se veía ahí, el mecánico del taller Argentino amigo que hace ya bastante tiempo Se contactó conmigo y me dijo Si alguna vez vienes por Cancún Acá cuentas con mi apoyo y demás Y bueno, la verdad que se pasó Jorgito, un genio total No solo que me dejó guardar en su taller La moto por los 15 días que yo me fui a Cuba Sino que antes de irme me hospedó en su casa Con su familia varios días Y después, ahora que regrese digamos También me siguió hospedando varios días más La verdad que genial Ahí muchas, muchas gracias por su buena onda A su familia, a su hijo, a su mujer La verdad que muchas, muchas gracias por todo Jorgito, te pasaste Te super, super agradezco tu humildad Tu gran corazón por hospedarme A ti y a tantos otros, ¿no? Que me han ayudado a lo largo de este camino Pero bueno, no quería dejar pasar Lamentablemente no tengo mucho filmado De lo compartido con ellos Pero bueno, por eso hago esta Esta entrega, digamos Para recordarlo y agradecerles, ¿sí? Muchas, muchas gracias Jorge A ti y a tu familia Te mando un fuerte, fuerte abrazo Y espero que te estén yendo bien Tus cosas, ¿sí? Así que bueno, nada Vamos a seguir de acá Ya me voy para Tulum Pero eso ya es otro capítulo ¡Suscríbete al canal!